de Misnarco, Sinaloa, una interpretación de Sinaloa de lo que ocurrió de El Chapo Guzmán. Ayer le hemos dado los análisis nacionales e internacionales, locales, desde ayer, porque requiere esto un esfuerzo extraordinario para entender lo que ocurrió. ¿Y qué se dice en Sinaloa? ¿De dónde es El Chapo Guzmán? ¿A poco estaban celebrando su liberación, su fuga? Estimado Javier Valdés, buenos días. Hola Luis Alberto, me da mucho gusto saludarte y también a tu auditorio. Claro que sí, desde la noche, incluso antes de que muchos medios se enteraran, en los barrios de Culiacán y en algunas poblaciones rurales, estaban de fiesta disparando sus armas de fuego, celebrando la fuga de Guzmán Loera. Hay que recordar que estamos hablando de una región en la que el narco no es un fenómeno policíaco, sino una forma de vida que a todos nos involucra, nos atañe. Es una sociedad enferma de narcotráfico. Lamentablemente, nuestra convivencia con el crimen, con las drogas, con la siembra de drogas, tiene cerca de 100 años y entonces es difícil deslindarse. Es una convivencia inevitable con el narcotráfico, con esta vida delictiva. Oye, ¿y la narcocultura, todo lo que da en varias ciudades? ¿Se había la celebración en las calles? Sí, sí, sí. A todo lo que da, con todo el cinismo, con la arrogancia, con la soberbia, porque además saben que ahí nadie los va a detener, que no va a pasar nada. Yo vi incluso videos en los que un grupo de música norteña anuncia en una fiesta que se acaba de fugar el Chapo y empiezan las ráfagas de fusiles automáticos. Es bizarro, es una condición de ambivalencia, dolorosa, triste, pero pues de plano hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que asumir que esto está ahí. Oye, ¿de qué municipio es el Chapo? Es de La Tuna, la comunidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, de donde es Caro Quintero y varios de los capos. Miguel Ángel Félix Gallardo también es de ahí. Félix Gallardo también. Pues es semillero, ¿no? Sí, bueno, es que es una zona ubicada en el Triángulo Dorado, donde se siembra marihuana y amapola, junto con estas regiones de Durango y Chihuahua. Entonces, ¿en Badiraguato estaban de fiesta también? Sí, por supuesto, claro que sí. Qué increíble, Javier, porque mientras nos indignamos por la impunidad y la corrupción, el sistema ineficiente a nivel institucional para combate a la corrupción o la inseguridad en el país, ocurre que la sociedad, o parte, ese reflejo social de Sinaloa, que exacto, como tú dices, allá tienen conviviendo décadas con el fenómeno, y que significa una aportación a la sociedad. Ellos son hasta gestores sociales. Sí, por supuesto. El gobierno abandonó a muchas de estas regiones de Sinaloa y del país, y el narco ocupa esos espacios. De hecho, el narco se ubica por encima de la autoridad. Hay que también tomar en cuenta que buena parte de la ciudadanía, y no solo de Sinaloa, se identifica mucho con este reto, con la afrenta, con la burla, con la insubordinación, indisciplina, por así decirlo, de los capos frente a la autoridad. Haz de cuenta, Malverde, la gente se identifica con ese agravio a los poderosos, a la autoridad, esa violación a la ley, se siente identificada con eso, y entonces eso alimenta el concepto de semidios o de dioses que tienen estos capos, como Guzmán Loera, como Zambada, y como otros. Oye, y pues sí, veo, hace cuenta Martín Valverde, venera a la Chapo Guzmán a ese nivel, como semidioses, en verdad que ahorita me traes, mira, y saqué el libro, porque hablando de eso, hay un libro de Loreta Napoleoni, la autora de Economía Canaya, que me lo trajo de España el maestro Francisco Zavala, el Fénix Islamista, el Estado Islámico y el Rediseño de Medio Oriente. Ya hasta los terroristas están copiando una especie, lo que hace el Estado Islámico es conquistar territorios allá en Medio Oriente, también con una pizca, con un rasgo de cómo lo hace el narcotráfico. Me viniste a la mente, lo estaba, lo saqué aquí, porque es un ensayo de Paidós muy interesante. Y es también conquistar territorios mediante la violencia, pero ayuda a los territorios a hacer, por ejemplo, a las comunidades pobres ahí, en los estados de Medio Oriente, hacer carreteras, a sacar adelante las comunidades. Y pero mediante el terror les pide la sumisión, la renuncia a, y formar un estado, un califato, un estado árabe, volver al séptimo siglo como lo fue Mahoma. Hago ese paralelismo de cómo, a dónde hemos llegado a esa narcocultura con la cultura de los musulmanes. Javier, tú como sociólogo, ¿cómo ves? Fíjate que es muy interesante tu observación, qué bueno que citas libros, es maravilloso ese ejercicio. Es que se me vino a la mente, no lo pude, de veras, está muy bueno. Loreta Napoleón, y te lo recomiendo, tú que eres sociólogo, lector, ahorita lo que me estás diciendo, esa narcocultura se vive en el terrorismo islámico. Se vive así, es decir, y a ese nivel veneran a gestores sociales que burlan y que burlan al sistema y que dicen, pues somos más que el estado puede llegar a presenciarse esto. Hay una mezcla de terror, de una imposición violenta, pero también una adoración, una seducción. Yo creo que la mejor apología no son los narcocorridos, es el capito del barrio que estrena una camioneta cada seis años, que trae mujeres bellísimas, los bolsos llenos de dólares y que es visitado por la policía o el ejército para darles dinero para que lo protejan. Esa es la mejor seducción, la mejor apología. Y eso ven todos los días los jóvenes culichis y sinaloenses. Entonces, no se necesita lo que pasa en Coahuila o en Tamaulipas, de que los amenazan con matar a sus familias y no ingresan al narco. Aquí los jóvenes, los niños quieren entrar al narcotráfico, nadie se los pide. Es una seducción permanente porque además estamos hablando de regiones en las que todos los caminos conducen al narco. No hay iglesia, no hay gobierno, no hay partidos y los medios de comunicación también juegan este juego, lamentablemente. Sí, con la música, rendir personal, el culto a la personalidad. Conclusión, Javier Valdés, exacto, son regiones, porque eso es la ausencia de política pública, la ausencia de gobierno, la ausencia de familia, la ausencia de oportunidades, la ausencia de eso. Y hago un paralelismo con el terrorismo islámico, porque es lo que hace el Estado Islámico. La ausencia de valores, la ausencia de Estado, la ausencia de oportunidades, está reclutando con una estrategia incluso global a jóvenes musulmanes que están en diferentes partes del mundo para que se vayan y reclutar, se vayan y se refugien a este ejército del Estado Islámico para seguir matando a su estilo, igual el narco, seguir matando con la droga y a su estilo y comprando voluntades sociales. Sí, por supuesto. Y mira esa sociedad lo que nos hemos comprometido. Que en el fondo, después de esto de la fuga de Guzmán Loera, está un gobierno pequeño, débil, vulnerable, con una crisis tremenda de gobernabilidad, que tiene muchos frentes, Tlaclayá, Yotzinapa, los maestros, las reformas, el fisco, la corrupción, la violencia y ahora la fuga. Es un gobierno pequeñito, pequeñito el de Peña Nieto. Y por el otro lado, el poderío del crimen organizado, de la organización criminal Sinaloa, el cinismo, la burla, y nosotros como sociedad en medio, jugando este juego macabro, porque en muchas regiones no hay ciudadanía. Se perdió ese ejercicio de la exigencia de los derechos y pareciera que estamos esperando la muerte, ¿no? Eso me parece muy grave. Gravísimo. Te mando un abrazo, Javier Valdés. Un gusto escucharte. Un abrazo para ti, tu equipo y tu auditorio, Luis Alberto. Igualmente, ya escuchó usted Javier Valdés, autor de Mis Narco.